cuál es la finalidad de los nahuales en qué parte de la historia inicia su legado qué es lo que hacen entre nosotros y lo más importante son reales esto y más lo trataremos de descubrir en este vídeo déjate llevar por la sensación misterio auditivo historia de los nahuales y su legado en la actualidad desde tiempos antiguos existe la creencia de que los humanos se pueden transformar en distintos animales o simplemente obtener sus habilidades para sanar a las personas habilidades como la vista el olfato la agilidad no cualquier persona puede transformar su cuerpo ya que debe ser una persona espiritualmente avanzada los antiguos egipcios representaban a seres mitológicos mitad humano y mitad animal como su dios sobek que es representado como un hombre con cabeza de cocodrilo y algunas veces también con cabeza de halcón cabeza de toro o de león el dios set que era mitad humano y cabeza de serpiente cabeza de hipopótamo o de pez los griegos le llamaron a esto terió morfismo qué significa animal salvaje y forma o lo que es lo mismo tería entropía se refiere a cualquier transformación de un ser humano en un animal ya sea de manera completa o parcial y en cualquier contexto mitológico o espiritual es el término que se usaba para todo este tipo de representaciones de los dioses egipcios y para criaturas como los centauros y las sirenas también existen varias formas comunes de tería entropía que tienen su propio nombre como lo son el hombre lobo llamada licantropía que viene del griego o sinantropía este es el nombre que los chinos le ponían a los hombres que se transformaban en perros en varias culturas se encuentra el mito del hombre que se transforma en un animal salvaje en áfrica existe el hombre leopardo así como el hombre chacal o el hombre llena en asia se conoce la presencia del hombre tigre y el hombre tiburón así igual en oceanía es muy conocido el hombre que se convierte en tiburón y en el continente americano en toda mesoamérica que comienza en la mitad meridional de méxico hasta los territorios de guatemala el salvador belice honduras el occidente de nicaragua y costa rica está el ser humano con el poder de adquirir la forma de un coyote o de otros animales conocido como el nahual en mesoamérica se establecieron distintos pueblos indígenas entre ellos los mayas los aztecas zapotecas y los olmecas un nahual que en la lengua náhuatl significa oculto escondido o disfraz en sus creencias son brujos o seres sobrenaturales que tienen la capacidad de tomar forma de animal y entre los grupos indígenas se denomina nahualismo a la práctica o capacidad de algunas personas para transformarse en animales incluso hay nahuales que también se pueden transformar en elementos de la naturaleza como el fuego o la neblina se dice que cada persona al momento de nacer tiene ya el espíritu de un animal que se encarga de protegerlo y guiarlo estos espíritus usualmente se manifiestan sólo como una imagen que aconseja en sueños se cree que los brujos y chamanes del centro de mesoamérica pueden crear un vínculo muy cercano con sus nahuales incluso se afirma que algunos muy preparados pueden tomar la forma de su animal protector así también desde la época prehispánica se atribuye a los dioses de las culturas maya tolteca y mechica entre otras la facultad de tomar la forma de un animal para interactuar con los humanos cada dios solía tomar una forma o dos por ejemplo el dios tezcatlipoca es el dios de la providencia lo invisible la oscuridad creador del cielo y la tierra tezcatlipoca se transformaba en jaguar aunque usaba indistintamente la forma de coyote se dice que huísilopochtli tomaba forma de colibrí para estar cerca de las personas también en la cultura maya se encontraron escritos donde dice que el jefe indígena de kumumán tomaba forma de águila en tiempos de guerra y nezahualpili el rey de tezcoco hacia uso de sus poderes de animal para prever el futuro entre los tlaxcaltecos existe la leyenda de que las brujas se bebían la sangre de los niños y a estas criaturas se les conoce con el nombre de tlaltepuchis que significa saumador luminoso estos seres son una especie de nahuales con la capacidad de convertirse en animales son relacionadas con las brujas en la actualidad las tlaltepuchis son mujeres a la vista de todos a quienes los dioses les han concedido un don estas mujeres descubren que tienen este don en la pubertad la gente cuenta que cuando se transforman a una forma animal se logra desprender de ellas una luminosidad que advierte su presencia se dice que estos seres son muy territoriales y muy agresivos que prefieren estar siempre solos y se alimentan de sangre humana en especial de la sangre de los niños pequeños dicen que pueden transformarse en forma de neblina para entrar por las puertas y ventanas una leyenda urbana cuenta que en 1973 descubrieron a una tlaltepuchis en una comunidad de tlaxcala fue un escándalo porque los pobladores la sometieron a un juicio popular y la ejecutaron en yucatán existe un nahual conocido como el huay chivo así se les dice a los hechiceros que se transfiguran por encantamiento se refieren al personaje que es parte de los mitos y de las creencias de las comunidades mayas de la península de yucatán es un ente de color negro con enormes cuernos y ojos muy brillantes su objetivo es asustar a las personas con su apariencia fantasmagórica su costumbre es embestir violentamente a quienes se cruzan en su camino cuando cae la noche y es precisamente en un pueblo de yucatán donde nace esta historia el nahual y los martines era bien conocido que don juan que vivía en las afueras del pueblo era un nahual y que en las noches de luna llena se transformaba en un gran perro de ojos rojos y garras de felino todos en el pueblo sabían que cuando escuchaban en las noches el aullido como de un nobo pero más grueso no debían de salir de sus casas porque don juan estaba en las calles transformado en nahual don juan era el brujo del pueblo el cual con hierbas y brebajes les ayudaba a sanar algunas enfermedades o de un mal aire así decían los del pueblo cuando alguien se sentía enfermo pero no del cuerpo sino del espíritu un día llegaron a vivir al pueblo los martines una familia de la ciudad de méxico le compraron el terreno de la señora maría a la que se le acababa de morir su esposo vendió todo y se fue a vivir con sus hijos a eeuu los martines tenían varios cerdos y vacas ya que ellos se dedicaban a la crianza y venta de animales un día la hija del señor martines salió al baño en la noche y escuchó un gran revuelo en el corral de los animales fue de inmediato a avisarle a su papá que alguien se había metido al corral toda la familia se levantó y fueron a ver qué estaba pasando encontraron a una vaca tirada en el piso con varias mordidas en el lomo por el tamaño de las mordidas el señor martines pensó que había sido un jaguar o un animal más grande la vaca murió y ya con el paso de los días el señor martines platicando lo sucedido con los vecinos estos le dijeron que posiblemente había sido don juan ya que éste se convertía en agua el señor martines fue a preguntarle a don juan y éste solo se limitó a decirle que la gente dice muchas cosas esto enfureció al señor martines ya que era una persona muy recia le hizo una advertencia a don juan que nunca se volviera a acercar a su casa muchos vecinos del pueblo le dijeron al señor martines lo que podía hacer don juan y él mostrándoles una pistola les decía esos son puros cuentos pasaron los días y una noche el señor martines escuchó el aullido del que todos hablaban y se fue al corral estaba en medio de la oscuridad se quedó un rato pero no pasó nada decidió regresar a la casa porque ya era tarde y cuando estaba a punto de acostarse escuchó el gruñido de dolor de un cerdo y fue inmediatamente al corral al llegar vio un perro negro de gran tamaño que estaba encima del cerdo mordiéndolo sin pensarlo el señor martines echó un grito para ahuyentar a ese animal el perro se volteó se levantó en dos patas y miró al señor martines con unos grandes ojos rojos y la boca ensangrentada el señor martines con la mano temblorosa le apuntó y le soltó un disparo el perro salió huyendo del corral y al escuchar el disparo toda su familia salió de la casa el señor martines les dijo que no había pasado nada y se metieron de nuevo a la casa en la mañana el señor martines muy molesto fue a casa de don juan a reclamarle en el camino se encontró a varias personas que venían de la casa de don juan les preguntó si don juan estaba en su casa y una de ellas le respondió que en la mañana muy temprano habían encontrado a don juan en el camino que lleva a su casa tirado sin camisa y con un balazo en el pecho si el vídeo te gustó te invito a que te suscribas al canal y me ayudes a compartirlo si tienes una historia que contar sobre este tema te invito a que lo dejes en la caja de comentarios dicen que aún en la actualidad en varias partes de méxico existen brujos o chamanes que tienen el secreto para poder realizar la transformación y aunque en este tema como en algunos otros no existen evidencias claras y contundentes para creer que esto es algo real sólo nos queda seguir investigando y revisar bien a detalle cada una de las supuestas pruebas de que existen los nahuales misterio auditivo y y y y y y y y y Gracias.